Te lo dice el Don Noel Quieren llevar mi vida como la del presidente Me acusan de delincuente sabiendo que soy inocente Quieren meterme preso por la verdad que preso Me buscan para matarme y eso es incorrecto Porque algunos son muy criminal Porque algunos son muy criminal Porque algunos son muy criminal Cuando me levanto por la mañana Lo primero que yo hago antes de salir a la calle Me presiono tres veces y le pido a papá Dios Que me cuide de eso mal hecho Que me cuide, que me cuide de eso mal hecho Quieren llevar mi vida como la del presidente Me acusan de delincuente sabiendo que soy inocente Quieren meterme preso por la verdad que preso Me buscan para matarme y eso es incorrecto Ellos andan activos en la cintura una bensa Y con metralladora para darme pa' baratarme Quieren ponerme droga para decir que yo soy un simple delincuente Y quieren acusarme como el presidente Y quieren acusarme como el presidente Quieren llevar mi vida como la del presidente Me acusan de delincuente sabiendo que soy inocente Quieren meterme preso por la verdad que preso Me buscan para matarme y eso es incorrecto A todas las personas que se encuentran abusados Digan conmigo y levanten las manos así Dios patria, libertad y díganle no a la violencia Y a los abusos, te lo dice el don Noel Y el clomo en producidera Ya